Bueno, señores, yo quiero pedirles, estaba mirando este listado y estoy, venga a leer este listado para ver por las diferentes jurisdicciones. Los partidos políticos, hay algunos partidos políticos que han hecho el ejercicio, son partidos pequeños, que usted sabe que las posibilidades son muy exiguas, son muy pocas, que han presentado candidatos a alcaldes en casi todo el país, en casi todos los municipios del país. Es una constante que yo estoy mirando. Hay otros que solo presentan reidores y hay muchos que van en acuerdo, que van en alianza. Hay candidatos que tienen antecedentes de sometimientos a la justicia, yo me ponía a buscar algunos nombres de situaciones de alto calibre. Hay otros que no tienen redes sociales, que nadie les conoce. Hay gente que no encuentra usted una fotografía de ellos en ningún lado. Yo estoy sorprendida de que existan candidatos que usted no encuentra una fotografía en ningún lado. Yo no sé, yo creo que la gente si va a entrar en política debe ya agotar el tema de las redes sociales y entrar de forma directa. Yo quiero recuperar en la página de la Junta Central Electoral, señor director, algo que ha estado reclamando, por ejemplo, Laura Costa, la estaba leyendo y de hecho he hablado con ella, sobre los planes de gobierno. Entra de nuevo en la página de la Junta Central Electoral y vamos a ver los planes de gobierno porque ha sido hoy que la Junta ha colgado los planes de gobierno. Entonces, vamos a verificar esos planes de gobierno. de qué lugares está poniendo planes de gobierno la Junta Central Electoral. Eso es lo que además tenían que darlo. Desde mi punto de vista, yo creo que para las próximas elecciones la Junta pudiese hacer un esfuerzo para que nosotros pudiésemos tener los planes de gobierno con más tiempo. Porque esos planes de gobierno, o sea, las elecciones son el día 18 y apenas hoy están siendo publicados. Entonces, sería bueno estimular una conversación sobre qué piensan así. Miren, planes de gobierno de candidato y candidata a la alcaldía. Ángela Dipre, Vallejo, Sabana Grande de Palenque. Santo Domingo Oeste, el plan de gobierno de Aquilino Serrata. Plan de gobierno de candidato y candidata a la alcaldía Araceli Siménez Navarro de Santo Domingo Norte. Plan de gobierno a candidatos y candidatas a la alcaldía Augusto Caraballo del Peñón de Barahona. Plan de gobierno Betty Jerónimo, Santo Domingo Norte. Bienvenido Hilaria, Humado Alverde, Brendi Félix, el Peñón de Barahona. Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte. Casillas Sierra, Villajaragua, Barahona. Daniela Alcántara, Atodama, San Cristóbal. No tiene tampoco una, parece que será por orden alfabético, no lo sé. Edi Salvador Jiménez, Galván Bauruco, Enercio Mex, Pepillo Salcedo, Fabio Canario, el Peñón de Barahona. Entonces estas son las personas. Barahona, Barrio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña tiene su plan de gobierno. Dame que darme con uno por acá, voy a abrir el de Francisco Peña, a ver qué dice Francisco Peña, qué va a hacer. Entonces Francisco Peña manda un documento de 20 páginas donde dice lo que va a hacer. Abrí el de Francisco Peña, lo pueden buscar ahí que está bastante avanzado. Y él dice varias cosas de lo que piensa hacer. Bueno, da una introducción y todo. Primero la gente según la necesidad, sentidos de a las personas, se reforzarán las políticas y a las personas cambiando sus carencias por experiencias de vida propositiva que partan de su condición de personas. Grupos etarios, bueno, eso es como empleos, equidad, seguridad ciudadana, proporcionar seguridad ciudadana donde las personas transiten sin temor. Difícil para las alcaldías garantizar eso, ¿cierto? Institucionalidad, bueno, no dice cómo. Institucionalidad y ética, estructura gubernamental. Esta redistribución del territorio de bienestar solo es posible si se cuenta con un ético e institucionalizado Estado, que sea moderno. Uno donde la honestidad sea el valor central de sus colaboradores. Cambio climático, cambios culturales, infraestructura, creación y fortalecimiento de espacios ciudadanos, empujar una nueva forma de hacer política, reestructurar el aparato productivo y ahí está. Entonces va poniendo todo esto, pero uno no tiene muy claro cómo se lograría. Todos los candidatos, se supone, deben tener los planes de gobierno y tenían que entregarse hace unos tres meses, según la ley, a la Junta Central Electoral. La verdad, y les digo a todos mis compatriotas, compañeros, amigos, ciudadanos de este país que viven en todas partes del mundo, es que aquí no se ha discutido prácticamente qué va a hacer, no se discute cuáles son los fundamentos de esos candidatos. Y la verdad que también yo siento, yo no sé si todo el mundo puede decir del mismo modo, que tenemos una campaña en cierto modo aburrida. Algunos datos de gente que sale y va a un picapollo, hace una actividad como esta, tratando de llamar la atención del electorado, pero es muy limitado, es muy limitado. Y todavía yo tomo en cuenta, por ejemplo, lo que les comento, que hay candidatos que tú entras a la página de sus partidos y ni en las páginas de su partido tienen una propuesta específica, ni en sus redes sociales. Yo he encontrado candidatos a alcaldes de algunos municipios que están actualizados hasta el 2020 o el 2021. Hoy hubo un informe que es de Funglode, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que está vinculada al expresidente Leónel Fernández. Y yo voy a decir que al margen de que esta entidad, Funglode, sea auspiciada y esté bajo el liderazgo de Leónel Fernández, suelen abarcar temas académicos, y trabajar con diferentes entidades y con diferentes organismos. Hicieron una investigación junto a una entidad de la sociedad civil sobre la legislación electoral. Puede ponerlo, señor directora, hay algunos resultados apenas de ahora que están compartiendo, y esto es hoy en la mañana, y que ustedes probablemente vean algunos de estos títulos, lo vean como titulares mañana. Básicamente, en este estudio, que podemos ir moviendo para que ustedes vean, es un estudio bien amplio. Ellos están planteando que, algo que sabemos y que habla de la contundencia de cómo se centra la población en unos núcleos urbanos, más de la mitad de los votantes están en cinco provincias en República Dominicana, más de la mitad. O sea, nosotros tenemos cinco provincias, concentran el 55% del padrón electoral en las elecciones del 2024, y las mujeres y los jóvenes son la mayoría. Cinco provincias están concentrando. Ellos hacen un análisis ahí de las nuevas reglas electorales y las características del votante para las elecciones generales en República Dominicana del 2024. Es básicamente joven y mayoritariamente mujeres. El estudio revela que cinco provincias concentran el 55% del padrón electoral que está compuesto por mujeres y jóvenes en su mayoría. Y aquí yo tengo incluso cómo ha evolucionado este padrón en todas las últimas elecciones. Para que tengan una idea, aquí estaba, bueno, el padrón electoral cerró para las elecciones municipales con 8.105.000 votantes. El corte al 10 de julio del 2023 estaba compuesto por 8.081.991 electores. Tiene 7.33 más que en el 2020. O sea, hay un 7% más que en el año 2020 de votantes. Nosotros tenemos una mayoría de votantes que son mujeres. Hay 4.144.000 mujeres. Hay 3.936.000 hombres. Entonces, este es un estudio que está realizando Funglode y una organización, dice la unidad de partidos políticos, bueno, una organización acá que es de la sociedad civil. El análisis de la organización de políticos dominicanos dice, entre los principales aspectos que analiza, que aborda están las cuotas de género, los topes de gastos que realmente no se cumplen, los plazos, los tiempos de campaña que tampoco se cumplen, el transfugismo que es una norma, el voto en las cárceles que se supone va a operar este año y el voto en el exterior. Básicamente. Entonces, es un documento muy importante, yo creo que vale la pena para... Aquí están los topes de gastos por campaña electoral, cómo debe ser, cosa que no se cumple. La Junta Central Electoral lo ha divulgado. Esto es recién salido, este informe apenas lo recibí hace como 30 minutos, como 30 minutos. Señor director, váyanse a la página 45 del estudio, quiero mostrarle algo a la gente. Y creo que es la página 64 la que tiene en este estudio el tema del voto en el exterior, que vale la pena que le echemos un vistazo. Pero hay muchos elementos aquí que vale la pena analizar. Este proceso electoral que es complejo y cuando uno ve cómo se han comportado. Bueno, mire, la página 45, que está... La participación y extensión. La participación electoral en República Dominicana sobresale en la región y si nosotros nos vamos al cuadro siguiente, en la siguiente página vamos a ver cómo quedamos frente a los demás países de América Latina en las elecciones que se celebraron en la pandemia. Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Nosotros tuvimos un nivel de participación de 69.60% en el 2016. Ustedes están viendo que frente a los demás países, frente a Chile, por ejemplo, que tiene en el 2017 una participación de 46.53. Colombia, en el 2018, fechas similares, 49%. Hay de 47.95 El Salvador, Guatemala, 71.13, pero ese es 2015. Entonces, la participación y la extensión en República Dominicana, 2000-2020, si nos fuimos al siguiente cuadro, señor director, el año 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020. La participación. En el 2000 tuvimos un 76.14 participando. En el 2020 fue mucho más bajo el nivel de extensión, aumentó 55.29. O sea, tuvimos una extensión de 44.71, la más alta que hemos tenido en las últimas elecciones. Tuvimos la extensión más alta desde el año 2000. Vamos a ver cómo se comporta este año. Seguimos al cuadro siguiente, participación y extensión en República Dominicana. Y aquí ustedes ven cómo va evolucionando la cuota de género. Ellos las analizan, pero yo quiero irme al punto número de la página 64, bajando. Hay algunos elementos. Aquí están los votos penitenciarios, que están en las 62, que en República Dominicana debe ser una realidad y que yo pienso que cuando ese voto se concrete vamos a tener una realidad diferente. Ahí está. Tanto lo que tiene que hacer la Junta Central Electoral como la Procuraduría General de la República. En el 66, señor director, que es la que concierne a la gente que no votó en el exterior. La organización del voto en el exterior representa un reto realmente. Y entonces aquí está la norma y la regla para el voto en el exterior. E incluso podríamos ver los niveles de participación. Si seguimos, vámonos a la página 68, donde está la evolución del padrón y la participación del votante dominicano en el exterior. Miren ustedes ahí. En el 2004, los colegios electorales que teníamos en el exterior eran 107. En el 2008, 342. En el 2012, 455. En el 2016, 731. Y en el 2020, 1.099. Y los inscritos asimismo fueron aumentando. Pasamos de tener 52.440 ciudadanos inscritos para votar en el exterior en el año 2004 a tener más de medio millón 595.000 en el año 2020. Los votos emitidos igual, aunque la abstención fue altísima en el año 2020. Nosotros tenemos votos emitidos 35.045 en el 2004 y tenemos 129.567 en el 2020. Pero fíjense ustedes que en el 2016 votaron 183.000. Es decir, que aunque la cantidad aumentó, votó menos gente que en la elección anterior. La abstención fue más alta, pero era un año de pandemia. Muchos lugares estaban cerrados. Nosotros tuvimos unas votaciones en medio de una pandemia y con muchísimos problemas. Aquí está. Si usted sigue hacia adelante y vemos la evolución en el cuadro siguiente, señor director, del 2004, 2008, 2012, ahí vamos viendo los niveles de participación y extensión. Y ese cuadro, color naranja, está extremadamente alto en las elecciones pasadas, que fue el nivel de extensión que se registró. Muy interesante. Padrón electoral según edad y género para las elecciones del 2024. Esa está dos páginas más adelante, la 72. Y aquí tenemos por edades, vamos descendiendo para que lo encontremos. En la página número 72, señor director, está y ahí queda claramente verificado que la mayor parte de la población que tenemos votante es una población joven. Somos un país joven. Y ellos hacen la distribución electoral por provincia para las elecciones del 2024. Y vamos a ver para que ustedes vean lo que sumen. Vayan a la página, al cuadro de la 73, al siguiente, para que veamos las cinco provincias. Esa, miren, la suman ahí, que tienen el 55% de los electores para las votaciones de este año. Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega. Esas cinco provincias que están en el encabezado ahí, que están sumadas, tienen el 55%. Santo Domingo tiene el 22% de los electores. Distrito Nacional tiene 11.35. Santiago tiene 11.30. 5.84. San Cristóbal y La Vega tiene 4.45% de los votantes. Quiere decir que los partidos políticos concentran una gran actividad en estas provincias, porque los que ganen, los que ganen, los candidatos a la presidencia que ganen en estas provincias, pues pueden ir llevando la delantera por la cantidad de gente que representa. 55%. La provincia que tiene mayor concentración de votantes en todo el país es Santo Domingo. Santo Domingo tiene 22.58. En total de los electores, estas provincias representan 4.486.000 votos. La primera provincia, Santo Domingo. La segunda provincia, Distrito Nacional. La tercera es Santiago. La cuarta es San Cristóbal y la quinta es La Vega. Luego ellos siguen por orden de votación y les voy a decir de importancia. Sigue Puerto Plata, pero son 3.43. Tiene 277.000. Sigue la provincia Duarte, San Pedro de Macorís, Espaillat, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Peravia, Monseñor Noel, Monteplata, Barahona, Sánchez Cera Mírez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Manas Mirabal, Montecristo y Samaná, Bauruco, Atomayor, que es apenas 0.97, El Ceibo, Dajabón, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Pedernales es la que menos tiene. Electores, 20.985. La mitad de la que está por encima de ellos. Se vean más chiquitas, miren. Independencia tiene 41.984 electores, es la penúltima. Y Pedernales, que es la última, tiene 20.985 electores, que representa 0.26% del electorado. Eso podría cambiar si Pedernales se desarrolla, tiene buen desarrollo económico con el turismo y demás, y que vaya gente a vivir ahí, que se llene y que exista más poblado. Pero este documento es valioso, que lo ha divulgado de hace un ratito. Yo tenía otro tema y me digo, mira, este tema está importante, lo estoy mirando junto con ustedes. Y tiene otros elementos como las leyes, las normas y las reglas. Alguien me decía en el día de ayer que la ley municipal, por ejemplo, es una ley muy antigua, muy vieja. Todo lo que se regula en nuestra ciudad hasta 100 años, unas 100 años, otras 70 años. Y dice, nuestras ciudades necesitan leyes modernas. Hoy yo conversaba con un funcionario público y le preguntaba sobre la legislación de los bomberos. Los bomberos. Que por cierto, hoy el Ministerio de Interior y Policía anuncia algunas cosas más para los bomberos. Ustedes sabían que en República Dominicana, si hay un problema con una edificación que tiene, un tanque en riesgo, lo que pasó en San Cristóbal, que se dijo que eso se había analizado, los bomberos no tienen la capacidad de obligar a los niños a hacer absolutamente nada. Y he preguntado, cuando tenemos una situación como la que ocurría en San Cristóbal, que ya se sabía que se había revisado una estructura, una residencia, un comercio, una casa, ¿qué podían hacer los bomberos? Yo hablaba con un responsable de uno de los cuerpos de bomberos de nuestro país y me dijo, nada, soy voluntario. Lo único que pueden hacer los bomberos es apagar el fuego cuando ese fuego llega. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer en el orden municipal en nuestro país. Por eso sería importante hablar de los temas que afectan a la gente, pero lamentablemente eso no pasa, eso no ocurre. Estamos viviendo una época en la cual se apela más al sentimiento, a la belleza, a las fotografías, a salir de buen porte, a caminar juntos, darse abrazos y besos, pero nada de decir cómo se va a solucionar, cómo se van a solucionar los problemas fundamentales. Y hay gente que habla de problemas que no tiene tampoco la posibilidad real de solucionarlos. Por ejemplo, el tema de, yo iba a decir un tema, pero está claramente identificado con un candidato y prefiero adviarlo porque ese al menos está hablando de ciertos temas. Entonces, atención a la gente que está en el exterior que le toca votar. Claro que en las elecciones municipales no les toca, pero en las presidenciales vamos a tener esa participación relevante. Y ahora ya están empezando aquí a distribuirse, a distribuir todos los materiales. La Junta Central Electoral desde anoche está mandando los materiales para este proceso. Yo he comenzado en Televisión Dominicana justo en el momento en que todo el proceso electoral entra a ser central en el debate público, en la atención de la gente. Y les quiero invitar a todos nuestros dominicanos que entren a la página de la Junta. Ya por lo menos tienen los planes de gobierno. Vamos a hacer una pausa. Tenemos otros temas y quisiera conversarlo con ustedes. Gracias por esa atención que nos presta.